La paz del Señor con ustedes Estamos en la ciudad de Bonao, República Dominicana Invitados por la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo Por el padre Anastasio Alex Pichardo Por el equipo que ha organizado este encuentro Donde vamos a profundizar el tema Restaurando nuestras familias Y desde esta comunidad de Bonao Enviamos un saludo a todos los que nos siguen En la televisión y en la radio ¡Saludos para todos! Y todo el pueblo dice ¡Amén! Siéntense hermanos y hermanas ¡Qué importante es tomar la decisión De restaurar a nuestras familias! El apóstol San Pablo Dice que hay que enseñarle eso Oigan a quienes A los jóvenes y a los niños Especialmente a los que están sufriendo Por tener familias incompletas Oigan como San Pablo lo expresa En la primera carta a Timoteo En el capítulo 5 Primera carta a Timoteo Capítulo 5 Versículo 4 Y versículo 8 Si una viuda Tiene hijos o nietos Que aprendan a los que aprendan Que aprendan estos primero A practicar los deberes de la piedad Para con los de su propia familia A corresponder a sus progenitores Porque eso es agradable a Dios Versículo 8 Si alguien no tiene cuidado de los suyos Principalmente de sus familiares Ha renegado de la fe Y es peor que un infiel Palabra de Dios Si una viuda Ustedes saben lo que es una viuda La palabra viuda viene del latín Vidus Que quiere decir vacío Porque ha perdido Una parte de su amor Perdió a su esposo O sea Si una persona está sufriendo ¿Qué sufren las viudas? Soledad ¿Qué más? A veces hasta pobreza Si falta de amor Cuánta tristeza Sus hijos Sus nietos Deben aprender una cosa Primero A cuidar a su familia A valorar su familia Porque no hay que esperar Perder No hay que esperar Que no estén Para valorarlos Hoy podríamos decir también Si una mujer divorciada Si una madre soltera Tiene hijos Tiene hijos O nietos Enséñeles a cuidar La familia A valorar la familia Para que las nuevas generaciones No vayan a crecer Con ese vacío Con ese dolor Que hermoso Y los obispos De América Latina Y del Caribe Escribiéndonos En las conclusiones De Aparecida En el numeral 436 De la quinta Conferencia Del Episcopado Latinoamericano Y Caribeño Nos dicen Porque es importante Restaurar a la familia Todos los anhelos De vida De paz De fraternidad De felicidad La lucha por la vida La dignidad La integridad De la persona humana La defensa fundamental De la dignidad Y todos estos valores Comienzan en la familia Por eso es importante Y lo repito Por segunda vez Enseñarles eso Sobre todo A quienes A los jóvenes Y a los niños Y especialmente A los que tienen Una familia Que no está completa Como dice Si una viuda Porque un gran peligro Que tenemos hoy Con los jóvenes Es un Una crisis De identidad No tienen sentido De pertenencia Están creciendo Sin esa Sin ese apoyo Y sin esa Responsabilidad De una familia Y San Pablo Dice dos cosas Hay que cuidar A la familia Porque eso Agrada A Dios A ver Levanten la mano Los que quieren Agradar a Dios Entonces Dígale Al que levantó La mano Cuide su familia Cuide a su familia Eso Agrada A Dios Ahora Él lo pone De una manera Más violenta Y dice Porque si alguien No cuida A su familia A ver si lo recuerdan Ha renegado A su fe Y es Peor Que un infiel Oiga Que expresión Más fuerte Es peor Que los infieles Los infieles Son Los que no Conocen a Dios Los que no Respetan a Dios Los que no Han sido Instruidos En la palabra De Dios Los que no Les importa Nada Sin embargo Dice Si un creyente No cuida A su familia Es peor ¿Por qué? Porque el infiel No hace eso Porque no cree Porque no sabe Pero el creyente Si sabe A ver Levante la mano Cuántos de ustedes Son creyentes Son creyentes Han aceptado La fe Han abierto El corazón A Jesús Levanten la mano Entonces dígale Al que está Al lado suyo Cuide A su familia Para no ser Peor Que un infiel Oigan Que fuerte Ahora Para eso Necesitamos Jóvenes Jóvenes Como Nehemias Recuerdan Ustedes A Nehemias Nehemias Fue un Hombre Muy importante En el Antiguo Test Tan Importante Que en la Biblia Hay un Libro Que tiene su Nombre El libro De Nehemias Nehemias Era un Joven Judío Que había Huido De Jerusalén Cuando Habían Invadido Quemado Destruido Jerusalén Y él Había Llegado A Persia Él Se fue Y Consiguió Un oficio Tan Importante Al lado Del rey De Persia En el Capítulo Dos Del libro De Nehemias Ustedes Pueden Estudiar Su Historia Cuando Dice Sobre Todo En los Versículos Del uno En adelante Yo Era Encargado Del vino Tomé El vino Y se Lo Ofrecí Al rey Anteriormente Nunca Había Estado Triste Y Él Me Dijo ¿Por qué Está Tu Semblante Triste Tú No Estás Enfermo Acaso Tienes Alguna Preocupación En tu Corazón Yo Quedé Muy Turbado Y le Dije Al rey Vive Por Siempre El rey ¿Cómo No Voy A Estar Triste Si La Ciudad Donde Está La Tumba De Mis Padres Está 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 Ruinas Sus Puertas Devoradas Por el Fuego Y Me Dijo Al rey ¿Y qué Deseas Hacer? Invoqué Al Dios Del Cielo Y le Respondí Al rey Si Le Place Al rey Y Está Satisfecho Con Tu Siervo Envíame A Judá A La Ciudad De La Tumba De Mis Padres Para Que Yo La Reconstruya Palabra De Dios Voy A Hacer Una Pregunta ¿Cuál Era El Oficio De Nehemias Con El Rey Artajer En Persia ¿Cuál Era El Oficio? Era El Copero Saben Que Es El Copero El Que Prueba El Vino Que Va A Tomar El Rey En Aquellos Tiempos Que Querían Envenenar A Los Reyes Y Él Tenía Su Copero De Latina Que Va A Tomar El Rey El Primero Que Tomaba ¿Quién Era? O sea Que Ese Se Pasaba En Todas Las Fiestas Del Rey ¿Quién Estaba Ahí? Al Lado Del Rey El Que Le Ofrecía El Vino Ese Estaba Pasándose Pero El Rey Lo Veía ¿Cómo Lo Veía? Triste Oigan Que Contraste En Medio De La Fiesta De Lo Bien Que Está Está Triste Y El Rey Le Dice ¿Qué Te Pasa? Si Tú No Estás Enfermo Y Él Le Dice ¿Cómo No Voy A Estar Triste? Si La Ciudad Donde Está La Tumba De Mis Padres Está En Ruinas Destruida Y Le Dice El Rey ¿Y Qué Quieres Hacer? Si Me Das Permiso Quiero Ir Para Reconstruir La Ciudad Mira Necesitamos Jóvenes Así Necesitamos Hombres Y Mujeres Así Que Salgan De Su Zona De Confort Que Salgan De Su Comodidad Que Le Duela Lo Que Está Pasando En La Ciudad Donde Viven Que Le Duela Que Esté En Ruinas No Le Voy A Hacer Un Análisis De La Realidad No Voy A Empezar A Hablar De Toda La Violencia De Todo El Maltrato El Abandono Los Abuso Mira Nosotros Tenemos Una Ruina Moral En Nuestros Pueblos Pero Pero La Mayor Parte De Personas Dice Ese Es Su Problema Yo Estoy Bien Yo Estoy Tranquilo Pero Este Hombre Salió De Su Tranquilidad Para Ayudar A Reconstruir La Ciudad Ya En El Capítulo Siguiente O En El Capítulo Dos En Los Versículos Siguientes Dice Que Llegó Que Vio Toda La Ciudad Pero Reunió Al Pueblo Esto Si Se Los Leo Versículos Del Diecisiete Al Dieciocho Le Dijo Libro De Nehemias Capítulo Dos Versículo Diecisiete Entonces Les Dije Ustedes Mismos Ven La Triste Situación En La Que Nos Encontramos Pues Jerusalén Está En Ruinas Sus Puertas Devoradas Por El Fuego Vamos A Reconstruir Las Murallas De Jerusalén Ellos Dijeron Levantémonos Y Reconstruyamos La Y Se Afianzaron En Su Buen Propósito Palabra De Dios Él No No Solo Está Consciente Sino Que Reúne A Los Que Todavía Viven En Jerusalén Y Le Dice Ustedes Están Viendo Cómo Está La Ciudad Vamos A Reconstruirla Vamos Otra Vez A Levantar Sus Murallas A Poner Sus Puertas Y Animó A Toda La Gente Y Que Le Dijeron Levantémonos Y Reconstruyamos A ver Digamos Todos Levantémonos Y Reconstruyamos Vamos A decirlo Otra Vez Pero Voy A ver Si Están Animados Cuando Diga Levantémonos Quiero Ver Si Se Levantan Porque Muchos Dicen Levantémonos Cuando Yo estoy En Misa Y Oigo Al Sacerdote Que Dice Levantemos El Corazón Yo veo Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Vamos A ver Si Nos Levantamos Y Dijeron Todos Levantémonos Y Reconstruyamos Siéntense Ya Nos Estamos Entendiendo Y Oigan La Estrategia Oigan La Estrategia Porque Obviamente Empezaron A Trabajar Entusiasmados Subieron Las Murallas Pusieron Las Paredes Las Puertas Pero Los Enemigos Los De Otros Pueblos Enemigos Dijeron Vamos Vamos Atacarlos No Los Vamos A Dejar Levantarse No Vamos A Porque Oigan Hermanas Y Hermanos Siempre Que Alguien Decide Cambiar Su Vida Van A Venir Ataques Una Señora Me Decía Hermano Ahora Que He Decidido Ir A La Iglesia Tengo Más Problemas Que Antes Un Hombre Me Decía Ahora Que Deje Mis Vicios Ahora Que Quiero Estar En Mi Casa Ahora Tengo Más Problemas Con Mi Mujer Y Con Mis Hijos Le Dije No No Tienes Más Problemas Ahora Estás Más Consciente Ahora Estás Más Tiempo En Tu Casa Antes Andabas Bebiendo Andabas En Parrandas En Fiestas Y No Había Problemas Pero Ahora Que Estás En La Casa Te Estás Dando Cuenta No De Que Hay Más Lo De Siempre Que No Había Visto No Es Que Tengas Más Problemas Es Que Ahora Estás Más Consciente Más Presente Más Despierto El Señor Te Quitó El Corazón De Piedra Y Te Dio Un Corazón De Carne Por Eso Ahora Te Duele Más No Es Que Tengas Más Problemas Ahora Tienes Más Sensibilidad Espiritual Y El Enemigo Les Mandó A Decir Lo Vamos A Atacar Y Entonces Él Estrategia Que Es De Lo Que Quiero Decirles Que Vamos A Hacer Nosotros En El Capítulo 4 Versículo Del 7 Al 9 Del Libro De Nehemias Capítulo 4 Versículo Del 7 Al 9 Aposté Al Pueblo En Los Puntos Más Bajos Detrás De De Muralla Y En Los Lugares Descubiertos Los Coloque Por Familias Cada Uno Con Su Espada Su Lanza Y Su Barco Al Ver Su Miedo Me Levanté Y Le Dije No Tengan Miedo Acuérdense Del Señor Que Es Grande Y Terrible Luchen Por Sus Hermanos Luchen Por Sus Hijos Por Sus Hijas Por Sus Mujeres Peleen Por Su Casa Y Cuando Nuestros Enemigos Supieron Que Estábamos Advertidos Que Dios Había Debaratado Sus Planes Se Retiraron Y Todos Nosotros Volvimos A Cada Uno A Su Trabajo Palabra De Dios Luchen Por Sus Esposas Luchen Por Sus Hijos Peleen Por Su Casa Él No Les Dijo Peleen Por Jerusalén Luchen Por La Ciudad No Los Puso A Trabajar En Familia Y Les Dijo Presos Están Al lado De Ustedes Peleen Por Ellos Hermanos Y Hermanas Este Es El Momento De Sentir Sentir De Sentir A Mi Familia A Ver Levante La Mano Quienes Están Dispuestos A Luchar Por Su Familia A Luchar Por Sus Padres Por Sus Hijos Por Su Matrimonio A Ver Levante La Mano Lo Que Están Dispuesto Aquí Vamos A Reconstruir La Familia Hermano Solo Que Hay Que Saber Cómo Hacerlo Por Donde Se Comienza Los Primeros Cristianos Que Se Convertían Tal Vez El Ejemplo Más Dramático Que Tenemos Sea El Del Carcelero De Filipo En El Libro De Hechos Capítulo 16 Ustedes Leen Toda La Historia Pero Yo Leo Solo Del Versículo 29 En Adelante Hasta El Versículo 34 Este Es Un Hombre Que No Era Creyente Que Estaba Lejos Del Camino De Dios Pero Que El Señor Lo Despertó Le Tocó El Corazón Y Preguntó Que Tengo Que Hacer Y Oigan Lo Que Le Dice San Pablo Hechos 16 29 34 El Carcelero Pidió Luz Entró De Un Salto Y Tembloroso Se Arrojó A Los Pies De Pablo Y Silas Lo Sacó Fuera Y Les Dijo Señores ¿Qué Tengo 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 Hacer Para Salvarme Le Respondieron Ten Fe En El Señor Jesús Y Te Salvarás Tú Y Toda Tu Casa Y Le Anunciaron La Palabra Del Señor A Él Y a Todos Los De Su Casa En Aquella Misma Hora De La Noche El Carcelero Los Tomó Consigo Les Lavó Las Heridas Inmediatamente Recibió El Bautismo Él Y Todos Los Suyos Les Hizo Entonces Subir A La Casa Les Preparó La Mesa Y Se Alegró Con Toda Su Familia Por Haber Creído En Dios Palabra De Dios Cuando El Carcelero Preguntó Que Tengo Que Hacer Para Salvarme Que Le Dijeron Ten Fe En El Señor Jesús Y Te Salvarás Tú Y Toda Tu Familia A ver Ponga La Mano En El Digo En El Hermano Que Tiene Al Lado Suyo Póngale La Mano Y Dígale Ten Fe En El Señor Jesús Y Te Salvarás Tú Y Toda Tu Familia Quítele La Mano Oigan El Carcelero Dijo Que Tengo Que Hacer Para Salvarme Yo Que Tengo Que Hacer Para Salvarme Y San Pablo Le Dice No Solo Tú Debes Pensar En Toda Tú Y Dice Que Le Anunciaron La Palabra De Dios A Él Y a Todos Los De Su Casa Y en Aquella Misma Hora De La Noche Recibió El Bautismo Él Y toda Su Y Termina La Historia Diciendo Y Se Alegró Con Toda Su Familia Por Haber Creído En Dios A Ver Levanten La Mano Los Que Quieren Tener Una Familia Feliz Una Familia Alegre Entonces Dígale Al Que Está Al Lado Suyo Ten Fe En El Señor Jesús Te Vas A Salvar Con Tu Familia El Papa Francisco Ha Escrito Una Carta Que Los Que Quieran Trabajar Por La Familia Tienen Aquí Un Manual Muy Importante La Carta Se Llama Exhortación Apostólica Amor Y Leticia La Alegría Del Amor En La Familia Y Él Dice En El Numeral 317 De Este Documento Estas Palabras Si La Familia Logra Concentrarse En Cristo Él Unifica E Ilumina Toda La Vida Familiar Los Dolores Las Angustias Se Experimentan En Comunión Con La Cruz Del Señor Y El Abrazo Con Él Permite Sobre Llevar Los Peores Momentos En Los Días Amargo De La Familia Hay Una Unión Con Jesús Abandonado Que Puede Evitar Una Ruptura La Familia Alcanza Poco A Poco Con La Gracia Del Espíritu Santo Su Santidad A Través De La Vida Matrimonial Participando También En El Misterio De La Cruz De Cristo Que Transforma Las Dificultades Y Sufrimientos En Una Ofrenda De Amor Por Otra Parte Los Momentos De Gozo De Descanso De Fiesta Aún La Sexualidad Se Experimenta Como Una Participación En La Vida Plena De Su Resurrección Los Cónyuges Conforman Con Diversos Gestos Cotidianos Ese Espacio Teologal En El Que Pueden Experimentar La Presencia Mística Del Señor Resucitado Si la Familia Logra Tener Fe En Jesús Si la Familia Logra Concentrarse En Cristo Él Los Va A Superar Los Momentos Difíciles Porque Me Encanta Como Dice Jesús Transforma El Sufrimiento En Una Ofrenda De Amor Y Los Momentos De Alegría Se Experimentan Con La Presencia De Jesús Resucitado Si la Familia Logra Poner Su Atención En Lo Que Jesús Nos Enseña Vamos A Empezar A Reconstruir Vamos A Empezar A Edificar Las Familias No Es Lo Mismo Edificar Una Casa Lo Recuerdan Jesús Lo Explicó Sobre Arena Que Edificar Una Casa Sobre La Casa Sobre La Arena Representa A Las Familias Las Vidas Edificadas Solo Sobre Nuestros Pensamientos Humanos Nuestras Filosofías Nuestras Ideologías Nuestro Pensamiento No me diga Nada Yo sé Lo que hago Es mi Vida Y que Es Está Edificando Sobre Edificar Sobre La Roca Es Tener En Cuenta La Palabra De Jesús Que Dijo Cielo Y Tierra Pasarán Mas Mis Palabras La Roca Son Esos Valores Fundamentales Que Nos Sostienen Si Ustedes Recuerdan El Ejemplo De Jesús Aparentemente Las Dos Casas Estaban Bien Pero Cuando Vino La Tormenta Cuando Vino La Tempestad La Casa Que Estaba Sobre La Arena Se Derrumbó Y la Casa Que Estaba Sobre La Roca Resistió Una Pregunta ¿A Cual De La Cual de las Dos Casas Le Cayó La Tormenta A La Que Estaba Sobre La Arena O A La Que Estaba Sobre La Roca La Voy A Volver A Hacer La Pregunta Ustedes Me Han Contestado Otra Pérez Ustedes Están Contestando Otra Pregunta Ustedes Me Están Contestando Cual Casa Se Derrumbó No No La Pregunta Es A Cual De Las Dos Casas Le Cayó La Tormenta Y La Golpeó La Tempestad Ahora Si A Las Dos No Quiere Decir Que Si Usted Reza Si Va A Iglesia Si Ustedes Tiene A Dios No Le Va A Lover No 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 Espérese Hay Que Ser Realistas Yo No Estoy De Acuerdo Con Lo Que Dicen Pare De Sufrir Venga A Nuestra Iglesia Si Usted Viene Con Nosotros Cero Enfermedad Cero Problemas Todo Lo Va A Resolver Le Va A Salir Bien Va A Tener Dinero Va A Tener Trabajo Le Van A Dar La Visa Americana Usted Va Estar Feliz Y La Gente Se Deja Engañar Y Se Va Escapando De La Realidad Hermanitos Hermanitas Una Noticia Para Todos La Tormenta Nos Está Cayendo Solo Que Unos Se Derrumban Y Otros Mire Al Que Está Al Lado Suyo Mire Los Caras De Que Le Mira Se Está Derrumbando O Se Está Fortaleciendo A Ver Se Está Derrumbando Herman Oye Espérese Caras Vemos Corazones No Sabemos Pero Hay Gente Deprimida Hay Gente Ansiosa Desesperada ¿Sabe Por qué? Porque Se Le Está Derrumbando Todo Porque No Está Sobre La Ahora Hay Que Ponerse A Trabajar Recuerdan A Nehemias Los Puso A Trabajar Y Cada Uno Con Su A Levantar La Muralla Que Estaba Enfrente De Su Casa O sea Cada Uno Va A Hacer Ahora Claro Lo Primero Que Vamos A Recordar Es Que Para Reconstruir La Familia Hay Que Saber Que El Matrimonio Y La Familia Son Un Proyecto De Dios Y Que Él Tiene Un Plan Los Obispos De América Latina En Las Conclusiones De Santo Domingo En La Cuarta Conferencia Nos Explicaron En El Numeral 211 Oigan Que Forma De Decirlo Tan Claro Santo Domingo Numeral 211 El Matrimonio Y La Familia En El Proyecto Original De Dios Son Instituciones De Origen Divino Y No Producto De La Voluntad Humana O sea ¿Quién Fue El Que Inventó El Matrimonio Y La Familia Lo Inventó Dios No Es Un Invento Nuestro Hay Que Respetar Los Derechos De Autor Porque Ahora Nosotros Queremos Inventar Cualquier Cosa Y Queremos Llamar Familia A Cualquier Cosa No Espérate Hay Un Proyecto Estaba Un Día Un Hombre Trabajando En Una Construcción Y Lo Habían Puesto A Levantar Una Pared Pero Él De Repente En La Pared Hizo Una Ventana Y Llegó El Supervisor Y Le Dice Disculpe En El Plano No Hay Ventana En Esa Pared Y Él Le Dice Si Pero Es Que Yo Tengo Claustrofobia Y aquí Encerrado Esa Pared La Otra Pared Estoy Me Da Miedo Entonces Abrí La Ventana Para Que Me Entre Aire Abrí La Ventana Para Ver Para Afuera Para Saludar Y Le Dice Mire A A Nosotros No Nos Interesa Como Usted Se Sienta El Plano Dice Que Allí Va Una Pared Sin Ventana Porque Esto Es Cerrado Porque Va A Ir Con Aire Acondicionado Y Porque Le Explica Todo Lo Que Va A Hacer Y Le Dice Hágame El Favor De Cerrar La Ventana O De Irse A Trabajar A Otro Lado Porque Aquí Está El Plano Usted No Puede Hacer Lo Que Usted Quiere El Matrimonio Tiene Un Plan La Familia Tiene Un Plan Ser Padres Tiene Un Plan Ser Hijos Tiene Un Plan Usted No Va A Inventar Solo Hay Que Conocerlo Por Eso Los Obispos Dicen Que Tenemos Que Hacer Voy A Leerles Este Proyecto De Cómo Defender Cómo Construir A La Familia Y Cuando Termine Le Voy A Preguntar Qué Es Lo Que Más Insisten Que Se Debe Hacer Pero Antes De Leer Quiero Pedir Levanten La Mano Los Que Quieren Trabajar Por Reconstruir A La Familia Quienes Quieren Trabajar Entonces Pongan Atención Esto está En los Documentos De Aparecida Quinta Conferencia De Los Obispos De América Latina Y El Caribe En El Numeral 437 Cuál Es El Plan Qué Es Lo Que Tenemos Que Hacer Dice Para Tutelar Y Apoyar A La Familia La Pastoral Familiar Puede Impulsar Entre Otras Cosas Las Siguientes Acciones Renovar La Preparación Remota Y Próxima Para El Sacramento Del Matrimonio Y La Vida Familiar Con Itinerarios Pedagógicos De Fe Promover El Diálogo Con Los Gobiernos Y La Sociedad Política A Fin De Que Las Leyes Favorezcan La Vida El Matrimonio Y La Familia Impulsar Y Promover La Educación Integral De Los Miembros De La Familia Especialmente De Aquellos Miembros De La Familia Que Están En Situaciones Difíciles Incluyendo La Dimensión Del Amor Y De La Sexualidad Impulsar Impulsar Centros Parroquiales Y Diocesanos Con Una Pastoral De Atención Integral A La Familia Especialmente Aquellas Que Están En Situaciones Difíciles Como Las Madres Adolescentes Las Madres Solteras Las Viudas Los Viudos Personas De La Tercera Edad Y Niños Abandonados Establecer Programas De Formación Atención Y Acompañamiento Para La Paternidad La Maternidad Responsable Estudiar Las Causas De Las Crisis Familiares Para Afrontarlas En Todos Sus Factores Seguir Ofreciendo La Formación Permanente Doctrinal Y Pedagógica Para Los Agentes De La Pastoral Familiar Que Dicen Que Tenemos Que Hacer Que Palabras Le Quedó En La Mente Estudiar Que Más Formar Acompañar Cuidar Renovar O sea Es Es Trabajo Serio Que No Lo Vamos Hacer En Una Conferencia En Una Conferencia Solo Podemos Ver Lo Esencial Pero Con Hijo Hijo Con Adoles Adolescentes Que Es Es Más Tengo Un libro Para Salvar A tu Familia Donde Explico Así Así 1 2 2 3 Esto Es Lo Que Hay Que Hacer En El Matrimonio 1 2 3 Y Solo Le Voy A Leer Porque No Hay Tiempo Aquí Pongo Todas Las Citas De La Biblia Las Citas De La Doctrina De La Iglesia Pero Voy A Agarrar Todas Esas Citas Y Las Voy A Exprimir Para Que Caigan Cuatro Gotas Y Solo Le Voy A Decir Cuatro Palabras Por Las Que Se Debe Empezar A Trabajar Por El Matrimonio Después De Leer Todo Ustedes Van A Tomar En Cuenta Estas Cuatro Palabras Anóten A Los Que Quieran Trabajar Por El Matrimonio Trabajen Por La Oigan Que Palabra Más Rara Indis O L L L A Ver Como Dije Indis O L Que Quiere Decir Eso Que Debe Ser Una Relación Permanente Que No Son Relaciones Desechables Que Debes Trabajar Por Una Relación Estable Que No Hay Que Estar Cambiando Pareja A Cada Rato Si Quieres Trabajar Por Tu Familia Tienes Que Hacer Una Relación Formal Permanente Número Dos Otra Palabra Más Difícil Fidelidad Hay Que Estudiar La Palabra Eso Quiere Decir Uno Con Una Y Con La Misma Siempre Fidelidad Y Aquí Doy Yo Todas Las Razones Por Las Que Hay Que Ser Fieles Número Tres Complementariedad Cuál 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 es la Palabra Esto Quiere Decir Que Sea Un Hombre Con Una Mujer Una Mujer Con Un Porque No Es Lo Mismo Ser Hombre Que Ser Mujer Tenemos Puntos De Vista Diferente Pero Juntos Nos Complementamos Y por Último Fecundidad Cuál Es La Palabra Eso Quiere Decir Que El Matrimonio Debe Estar Abierto A La Vida A La Procreación De Los Hijos El Matrimonio Tiene Dos Funciones El Bien De La Pareja Y El Bien De Los Hijos Por Favor No Se Case Diciendo Yo No Quiero Tener Hijos No Si Usted Va Unirse Con Su Pareja Es Con La Idea De Formar Una Todo Eso Hay Que Estudiarlo Ahora Levanten La Mano Los Que Son Padres De Familia Y Madres Bueno Que Bueno Que Vinieron Aquí Les Pongo Yo Toda La Cita De La Biblia Y Todos Los Documentos De La Iglesia Pero Que Les Dije Lo Voy A Exprimir Y Vamos A Sacar Cuantas Cuatro Gotitas Anoten Los Papás Y Las Mamás Que Es Lo Que Dios Espera De Los Padres Para Reconstruir Su Familia Primera Palabra Amor Incondicional Cuál Cuál Es Amar A Los Hijos A Pesar De Todo Wow Me Encantaría Leerles Como Lo Dice El Papa Los Hijos Se Aman Porque Son Hijos No Porque Sean Buenos Malos Obedientes De Sobre Abrácelo Te Amo Te Amo Te Amo Eso Es Amor Incondicional Número Dos Debe Proveer A Los Hijos Proveer Quiere Decir Darles Todo Lo Necesario Para Su Desarrollo Físico Intelectual Moral Y Espiritual Eso Es Proveer A Los Hijos No Se Queje Yo Trabajando Por Ustedes Adelante Trabaje Usted Es Mamá Usted Es Papá Debe Trabajar Y Proveer A Sus Hijos Número Tres Cuidarlos Ahora Es Tan Difícil Porque Nuestros Hijos Están Recibiendo Influencias A Través De Las Redes Sociales Y Debemos Estar Atentos Quien Entretiene A Nuestros Hijos Que Es Lo Que Están Aprendiendo Nuestros Hijos Hay Que Cuidarlos Y Por Último Número Cuatro Guiarlos Educarlos Educarlos Nosotros Somos Los Primeros Responsables De La Educación De Nuestros Hijos No Es La Escuela La Familia Es La Responsable De La Educación De Los Hijos Ahora Levante La Mano Los Que Son Hijos Todos Somos Hijos Que Pasó Ningún Clonado Aquí Ustedes No Son Seres Pasivos No Es Que Solo Los Papás Deben Reconstruir Aquí Vamos A Trabajar Todos Y Que Tienen Que Hacer Los Hijos Aquí Están Todas Las Citas Todos Los Documentos Pero Lo Vamos A Exprimir Y Vamos A Sacar Cuatro Palabras A ver Todos Los Hijos Van A Trabajar En Estas Cuatro Palabras Número Uno Gratitud Que Es Lo Primero Que Deben Tener Hay Que Ser Agradecidos Hijos Si No Fuera Por Sus Padres No Estuvieran Ustedes Vivos No Si A Mi Nunca Me Han Dado Si Cuando Eras Un Pequeñito No Cuidado Te Hubieras Muerto Tienes Que Ser Agradecido Número Dos Obediencia Obediencia Quiere Decir Ob Audire Oigan Que Interesante Obediencia Quiere Decir Ob Audire De Latín Después De Oír Seguir La Instrucción Eso Es Jóvenes Jóvenes Escuchen A Sus Papás No Digan No Me Digan Nada Ya Estoy Escucha Y Trata De Seguir Esos Consejos Los Hijos Deben Dejar Que Su Mamá O Su Papá Por Lo Menos Les Hablen Tienen Derecho De Decirles Lo Que Es Mejor Para Ustedes Escuchen Y Sigan Los Lineamientos Número Tres Honren A Sus Padres Honrar Al Papá Y A La Mamá Es Hacer Que Ellos Se Sientan Orgullosos De Nosotros Honrar Que Todos Digan Mira Este Muchacho Tan Educado Esta Muchacha Que Dios Bendiga Su Mamá Su Papá Lo Educó Bien O sea Honrar Es Hacer Que Los Demás Hablen Bien De Nuestros Padres Porque Si No Dicen Y Donde Está La Mamá De Este Y Quién Fue El Papá Eso Es Deshonrar Honrar Es Hacer Que Todos Hablen Que No Se Acuerden De Tu Mamá Solo Cuando Te Pasas El Semáforo Que No Se Acuerden De Tu Mamá Solo Cuando Andas Borracho Que Se Acuerden De Tu Madre Por Tu Manera De Comportarte Eso Es Honrar Y Por Último Ayudar Ayudar Sobre Todo A Los Padres Mayores Cuando Ya Tus Padres Son Ancianos Ellos No Tienen Que Andarte Buscando Eres Tú Quien Tiene Que Ayudarnos No Puede Ser Que Los Que Trabajaron Por Darte Una Vida Digna Vivan Ahora De Una Manera Indigna Hay Que Ayudar A Nuestros Padres Esos Son Los Temas Esenciales Pero También Los Hermanos Levanten La Mano Los Que Tienen Hermanos Bueno Hay Un Proyecto De Dios Para Los Hermanos Aquí Les Pongo Citas De La Biblia Documentos De La Iglesia Y Lo Voy Exprimir Y Saco Cuántas Cuatro Palabras Esto Para Los Hermanos Los Hermanos Se Deben Proteger Unos A Otros Protegerse Defenderse Cuando Están Hablando Mal De Tu Hermano No Te Pongas De Parte De Los Ah Si Si Ustedes Porque No Saben Vieron Como No El Bullying Comiencen La Casa A A A A A A veces los hermanos Si atacan Los hermanos Deben Defenderse Número Dos Complementarse Complementarse Aquí Les pongo El ejemplo De Moisés Al Que Dios Llamó Para Que Fuera El Líder Del Pueblo De Israel Y Él Dijo Yo Soy Tartamudo No Puedo Hablar Y El Señor Le Dijo Pero Tienes A Tu Hermano Aarón Él Habla Bien Entonces Los Dos Van A Ser Un Equipo Y Moisés Le Decía Aarón Decirle Tal Cosa Y Aarón Lo Decía Bien O sea Se Complementaban Unos Hermanos Son Buenos Para Una Cosa Los Otros Para Otra Pero Se Complementan Número Tres Los Hermanos Se Ayudan Se Ayudan Se Apoyan Y Por Último Los Hermanos Se Perdonan Aprenden A Tolerar A Tener Paciencia Aceptar Al Otro Aquí Les Pongo El Ejemplo De José Y Sus Hermanos Los Hermanos De José Lo Vendieron Para Que Fuera Esclavo Y Cuando José Era El Administrador De Egipto Sus Hermanos Llegaron Con Hambre Y José Era El Que Repartía El Trigo Y Le Dijo Yo Soy Su Hermano José Vengan Y Dice Que Los Abrazó Y Los Besó Y Aquellos Decían Híjole Lo Que Hicimos Y Él Dice No Si No Me Hubieran Vendido No Estuviera Aquí Que Buena Idea Tuvieron O Sea Los Hermanos Se Perdonan Se Aceptan Se Ayudan A Ver Levante La Mano Los Que Quieren Reconstruir Su Familia Entonces Dígale Al Que Está Al Lado Suyo Vas A Tener Que Estudiar Mucho Vas A Tener Que Trabajar Mucho Ahora Ayuda Ayuda Mucho La Pastoral Familiar Ayuda Tener Grupo De Apoyo Les Voy A Pedir Por Favor Que Se Unan A Las Comunidades Si Hay Una Un Movimiento De Pareja Aquí Quiero Honrar La Presencia De Nuestros Hermanos De Matrimonio Feliz Pónganse De Pie Los De Matrimonio Feliz Mire Que Hermoso A Ver A Aplauso Para Ellos Ahí Están Siéntese Hay Hermanos De Encuentros Conyugales Donde Están Los Hermanos De Encuentros Conyugales Allá Atrás Están Aplauso Para Ellos Estos Hermanos Ayudan A Las Parejas Si Hay Una Pareja Que Tiene Problemas Hay Grupos De Ayuda En La Iglesia Hay Otros Movimientos A ver Los De Renovación Carismática Donde Están Los Hermanos De Renovación Aplauso Para Ellos Estos Hermanos Oran Por Ustedes Van A Enseñarles A Orar Alabar A Dios Y Hay Otros Grupos Que Otro Grupo Tenemos Aquí Los De Maús A Donde Están Los De Maús De Pie Wow Que Hermoso Esta Es Una Gran Bendición Para La Iglesia Y Que Otro Me Decían A Cursillo De Cristiandad De Colores Allá Atrás Mira Que Hermoso Que Esperanza Para La Iglesia No No Oye Hay Muchos Problemas Pero No Estamos Solos En La Iglesia Hay Muchos Neemías Trabajando Por Reconstruir Al Pueblo De Dios Empezando Por Cada Pongámonos De Pie Vamos A Orar Que El Señor Nos De A Nosotros Ese Deseo Que Tuvo Neemías No Me Voy A Quedar Yo En Mi Casa Yo Estoy Bien Hay Los Demás Que Vean Yo Estoy Con Mi Copita Vino Se Imaginan A Neemías Con Su Copita Vino Si Estoy De Fiesta En Fiesta En Mi Vinito Hay Gente Que Anda Distraída Lo Que Necesitamos Gente Comprometida No Distraída Ponga La Mano En El Hombro Del Que Está Al Lado Suyo Y Diga Gracias Señor Por Este Hermano Por Esta Hermana Que Se Está Comprometiendo A Trabajar Para Reconstruir La Familia Bendice El Trabajo De La Pastoral Familiar Bendice Todos Los Movimientos Que Trabajan Por Las Familias Bendice Los Programas De Ayuda A Las Familias Más Necesitadas Y Bendice A Nuestros Niños Y A Nuestros Jóvenes Para Que Ellos Construyan Familias Más Fuertes Más Unidas Más Estables Y Más Felices Que En Las Que Han Crecido Bendice A Las Madres Solteras A Las Madres Divorciadas A Las Viudas Para Que Inculquen En Sus Hijos El Deseo De Tener Familias Unidas Felices Y Sirviéndole Al Señor Y Bendice A Nuestra Gran Familia La Iglesia Que Es La Familia De Todos Para Que Podamos Acompañarnos Ayudarnos Sostenernos Apoyarnos Y Seguir Unidos Alegres Y En Tu Santo Servicio Te Lo Pedimos Padre En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Con La Virgen María Nuestra Madre Orando En La Fuerza Del Espíritu Santo A Ti Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Señor Tú Que Eres Dueño De La Paz Danos La Paz Dele Un Abrazo Al Hermano Con El Que Estuvo Orando Dele Un Abrazo Y Si Puedes Si Es Pareja Dele Un Beso Ahora Démosle Un A A Señor A Él La Gloria El Honor El Poder Y La Alabanza Por Siempre Amén Y Todo El Pueblo Dice Amén Amén Amén